¿En teoría? ¿En teoría? ¿O tengo que coger uno de estos? ¿What the hell? ¡Vamos! ¿Y a dónde tengo que ir? Vale Claro, si no habéis visto los juegos es muy raro todo esto, ¿eh? Sin contexto es difícil apreciar Vale, ¿dónde están los utensilios? ¡Qué buena pinta todo! ¡Qué rico! Ya, el libro que le den ¡What! ¡Uh! ¡Uh! ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Oh, yeah! A ver, espera... Para activar... Mantén pulsado Vale, no quiero disparar aquí Es muy difícil apuntar en este juego, me estoy acordando ¿Puedo elegir lo que yo quiera? Pero... Pero una pistolita, muchacha Una pistolita ¿Cómo cambio de arma? A ver, esto es como una escopeta, ¿no? Esto es como un rifle ¿Para apuntar? No puedo apuntar, bueno ¿Y qué tengo? ¿Ven? ¿Esto? Vale No me acuerdo, ¿eh? Va a ser patético, pero bueno Vale, ¿y me va a ver todo el mundo ahora a salir con el arma? ¡Ay, Dios mío! Es como si lo estuviera soñando ella, yo creo Es como un sueño En plan... ¡Ok! ¡Here I go! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos allá! Tremendo